Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Cristo está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Su espíritu está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede oír Santo, santo, santo Mi corazón te alaba Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú 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 Amén